El combate a la corrupción que vive en México y que no es nuevo, llevamos con él varios siglos, pero que ahora hay luces de que probablemente haya un punto de inflexión para este tema. Y nos acompaña Edna Jaime y José Luis Caballero. Ellos son miembros de una comisión de selección de lo que será el Comité Ciudadano que coordinará el Sistema Nacional Anticorrupción. Muy complicado tantos nombres, ahorita vamos a platicar de eso. Edna es la coordinadora, José Luis es el vocero, pero nada más para darles una idea, hay un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que tiene varias instituciones que la combaten y quien va a presidir este sistema es un comité de cinco ciudadanos, algo inédito en la historia de México, y ellos son, junto con otros colaboradores, colegas de ellos, los responsables de nombrar a esta comisión, un experimento nuevo. ¿Es nuevo este experimento, Edna? Yo creo que es una innovación, una innovación institucional, y es bien relevante, porque este comité de participación ciudadana tendrá, no va a tener un papel testimonial, sino un papel sustantivo, Luis Carlos. Este comité va a vigilar la implementación del sistema, la operación, va a presidir el comité coordinador, en el comité coordinador estarán representadas todas las instancias que son parte del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, el Fiscal Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura, quien presida el Tribunal de Justicia Administrativa, todos estos órganos que tienen funciones de anticorrupción van a coordinarse en este comité y va a estar presidido por un ciudadano. Entonces, me parece la mayor importancia, me parece una innovación institucional, porque aparte hacemos reformas de gran calado y las olvidamos una vez que las ponemos en leyes. Este comité va a vigilar la buena implementación. José Luis, que sea ciudadano significa que sea bueno este comité que va a coordinar al Sistema Anticorrupción? Significa una garantía, significa una garantía de gente que en un principio, de entrada, pues no va a tener vinculación con partidos políticos, hay un blindaje de eso, no va a tener intereses con la clase política, ni tendrá que haber ejercido funciones públicas en unos años, ni siquiera militancia en un partido político por cuatro años, mucho menos dirigencia o cargo de elección popular. Es un blindaje. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía se decanta, digamos, quisiera que lo dijera así en su pureza, para llegar con una serie de habilidades, de destrezas, de cualificaciones a la función pública. Estos requisitos de no membresía a partidos, de independencia, se han puesto en muchos órganos autónomos, en muchos. Y muchas veces se ha seguido acusando de que estos integrantes, aunque sean ciudadanos, son correas de transmisión de partidos o de intereses particulares. Claro, pero por primera vez esos ciudadanos van a ser electos por otros ciudadanos. Hay una especie de doble blindaje ciudadano. A nosotros sí nos eligió el Senado. ¿Y qué tal si ustedes son las correas de transmisión? No, no estoy haciendo nada. Esto es una pregunta que la gente puede estar preguntando. Creo, Luis Carlos, que somos nueve integrantes de esta comisión. Con trayectorias en sociedad civil, sí estamos muy lejos de la vida política, de la clase política. Hemos estado desempeñándonos en actividades académicas, en actividades de análisis. Y eso, creo que nuestras trayectorias avalan una distancia sana respecto a la lógica de los partidos políticos, a la lógica política. ¿Qué perfil deben tener estas personas que ustedes van a seleccionar? Mira, en la convocatoria están claramente establecidos los requisitos, primero los formales, los legales, lo que establece la ley. Y después sí estamos incorporando una serie de atributos que creemos que son necesarios. Como es un órgano que va a tener funciones sustantivas, sí necesitamos experiencia en temas de fiscalización, de rendición de cuentas. En gente que pueda entender el tema de contrataciones públicas, el sistema de justicia, que pueda darle seguimiento al trabajo de la nueva fiscalía anticorrupción. Entonces, son perfiles especializados. Entonces, estamos buscando una combinación de mexicanos y mexicanas que tengan un perfil moral importante, credibilidad entre los mexicanos, pero también que tengan capacidades técnicas concretas para que puedan hacer aportaciones sustantivas a este sistema. Y eso, yo diría, además de lo que dice Ana, con tres perspectivas que son muy importantes. Es una perspectiva de carácter nacional, que eso lo pide la ley, pero nosotros lo tenemos muy claro. Es decir, no podemos tener una mirada solamente centralizada en la Ciudad de México, sino en todas las experiencias también que desde las entidades federativas están haciendo en combate a la corrupción, a veces con esfuerzos todavía más comprometidos que los que tenemos aquí, con mayores posibilidades de incidencia por ser la capital del país. Una perspectiva de justicia social, que eso me parece muy importante y que lo hemos dicho, la corrupción no es un problema que se distancie de la justicia social, de los derechos humanos, de una emancipación ciudadana en el tema y en esta perspectiva de justicia que es tremenda. Y la de género, eso nos lo pide la legislación y lo vamos a tener muy claro, hay una integración que tiene que ser con perspectiva y paridad. Aunque no nos lo pidiera. Aunque no nos lo pidiera, sí, claro. Lo digo porque tiene la referencia, pero estamos convencidos. En la legislación se establece que estos cinco miembros del Comité Ciudadano, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, van a recibir un honorario por desempeñar su cargo. Yo simplemente quiero plantear un tema, porque cuando yo lo leía, a mí me pareció que eso puede generar incentivos perversos, porque una de las cosas que yo creo que ha distorsionado el funcionamiento de estos órganos colegiados, que hace 25 años cuando se concibieron, era como un cargo honorífico para profesionistas, profesores universitarios como tú lo eres, activistas de la sociedad civil como tú lo eres, para que vayas un rato, te sientes, y acabando tu periodo de servicio público, de servicio realmente filantrópico, regresas a tu profesión. Lo que ha ocurrido es que el salario, los choferes y las secretarias y las prerrogativas, hace que los que llegan ahí de la academia o de otros lados se quedan porque les gusta y se burocratizan. ¿No corremos el riesgo aquí de que el haberles asignado un honorario a estos cinco integrantes los pueda burocratizar en el sentido de meterlos a la dinámica de los cargos y de las aspiraciones políticas? Puede ser, Luis Carlos, pero se pensó mucho en un modelo que pudiera funcionar, o sea, que pudiera retribuir el trabajo que van a invertir los integrantes de este comité, pero que no generaran esos problemas, esos incentivos perversos o esas conductas indeseables. Y se pensó en el modelo del Coneval. El Consejo del Coneval está conformado por profesionales de las ciencias sociales de primer nivel que están adscritos a sus instituciones académicas y que, sin embargo, prestan un servicio y reciben un honorario. Es decir, estos cinco, para entender, estas cinco personas no van a tener que cambiarse a una oficina de sol a sol. Van a conservar sus trabajos, si son académicos. En la medida de lo posible, ¿verdad? Sí, en la medida de lo posible. Tenemos que ver si el esquema funciona, porque sí necesitan invertirse profundamente, intensamente en esta actividad, porque lo va a requerir. Pero el modelo que inspiró es el del Coneval, donde tenemos profesionales de altísimo nivel que no se han contaminado. Una pregunta. Tú mencionaste hace unos momentos que requeremos especialistas. Yo, de hecho, definiría a este órgano ciudadano más que como órgano ciudadano, porque todos somos ciudadanos, como un órgano de especialistas, que van a vigilar que los integrantes del sistema hagan su chamba. Es decir, como miembros de un consejo de administración que se sientan cada tres meses y dicen, te pido cuentas, dime qué has hecho. Y lo presiden a ese sistema. Y lo presiden. Entonces, son miembros de un consejo de administración del sistema. Esos miembros, como sucede en cualquier empresa, llegan cada tres meses, les puede dar un horario por acudir a la junta y ellos piden cuentas. ¿No sería mejor un sistema así de supervisión, de tal forma que realmente evitas este trabajo de tiempo completo? Pues yo pienso que porque ser un trabajo sustantivo requiere ese tiempo completo. Y luego, si hay que decirlo, el sistema nacional anticorrupción es complejo. El diseño legal es complejo. Tiene una sofisticación que requiere alguien que se meta a la tarea de lleno. Entonces, claro, el blindaje, el modelo de Coneval que estaba diciendo Aenda, pues tiene que ver con contratos de prestación de servicios. No entran al aparato, digamos, del servicio público y la remuneración asalariada de la Secretaría Técnica. Y también que es una cuestión rotativa. Cada año se rota el presidente o la presidenta. Estarán en sus cargos en los primeros años de uno a cinco años sucesivamente y van a irse renovando. Entonces, va a ser muy dinámico. Pero yo sí pienso que la dedicación tiene que ser muy, muy importante por eso. Porque no va a ser realmente una supervisión. Van a conocer la médula a la entrada y a pedir cuentas. Entonces, tiene que tener un nivel de interlocución del conocimiento del sistema, como lo tiene la secretaria de la Función Pública, como lo tendrá el fiscal anticorrupción, como lo tiene el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. A ese nivel, porque los va a coordinar. Una apuesta muy importante del diseño es que pueda autocorregirse. Que sobre la marcha se genere lo que le llaman inteligencia institucional y ver qué está fallando. O sea, que el diseño legal no se previó y que puede estar generando disfuncionalidades en la operación. Entonces, supuestamente estos comités tienen esa capacidad de ir corrigiendo. Y yo creo, Luis Carlos, porque coincido que es un riesgo, que este es un tema que deberá revisarse. Y el primer comité de participación ciudadana tenemos que ver cómo funciona. Y ojalá y que podamos blindarlo de esos riesgos. Porque si caemos en esas lógicas donde se burocratiza, y entonces se reproducen patrones no deseables, yo creo que podemos perder potencia. Y luego, más que, permíteme que diga, que es un modelo que también va a ser replicado alguna manera en los Estados de la República. Cada Estado de la República tiene que tener su propio sistema, digamos, anticorrupción con su propio comité de participación ciudadana, que integre en esa lógica, pues, una red. Déjame tocar este tema. Yo, a mí me parece sensacional que se haga este experimento de que un grupo de ciudadanos sin vinculaciones políticas nombren otro grupo de ciudadanos. Me parece un experimento inédito. Y me parece que puede ser muy exitoso. Yo lo único que advierto es la naturaleza humana. De que cuando se crean burocracias, se generan intereses burocráticos. Tenemos que entrar con una legitimidad muy poderosa, muy fuerte, con una integridad en todos los componentes del sistema. El fiscal anticorrupción tiene que tener un pie muy claro ahí, tiene que tener conocimientos claros de procuración de justicia. Y unas habilidades enormes. Y unas habilidades enormes, pues, es un tema... Un conocimiento del tema de la persecución criminal probada. O sea, por sí la agenda de la procuración de justicia es complejísima y problematizada. La agenda de la corrupción, del combate, y suma esos ingredientes. No, yo estoy de acuerdo completamente. Tenemos que buscar las mejores gentes. Ahí tiene usted. Estamos hablando sobre el tema de los mexicanos y mexicanas, ciudadanos, ciudadanas, que van a encabezar este experimento inédito, que es un cambio fundamental en la forma como se afronta el problema de la corrupción. Esta es la primera de dos programas. En la siguiente ocasión vamos a platicar del otro tema. ¿Cómo está este problema del cáncer de la corrupción? Por hoy ha sido todo. Edna, muchísimas gracias. José Luis, muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!